El sabio carpintero y el pintor Hace mucho, mucho tiempo vivía un rey llamado Genschok que gobernaba un reino llamado Eslango La ciudad tenía un pintor y un carpintero Los dos mejores en sus artes, no sólo en este reino sino en una veintena de reinos de los alrededores Pero ambos simplemente no podían soportarse Un día, en el Festival de las Artes, ambos habían exhibido sus propios artefactos Esta de aquí es mi talla de pared, Sire Y si le agrada a su majestad, me gustaría presentarla para colocarla en el Palacio Real Pues claro, es exquisita, hombre Creo que la guardaré en la Biblioteca Real El rey, después, fue a ver al pintor que le presentó su pintura Aquí está, Alteza Nunca había visto nada tan mágico en un lienzo, buen hombre Si le agrada a su majestad, puedo donarla para el Palacio Real Ciertamente ¿Dónde la pondremos? ¿En el Comedor Real? En realidad, esa es una gran idea, Sire Muy bien, entonces, ¿podrías organizar todo para que las dos obras maestras se lleven al Palacio? Por supuesto, su majestad El ministro fue primero a recoger el mural del carpintero Antes de que pudiera entrar en la cámara, escuchó al carpintero hablar con su asistente ¿Qué? ¿Ese pintor también ha ofrecido su pintura como regalo al rey? ¿Hay alguna comparación entre mi mural, tan exquisitamente tallado, con esos trazos sin sentido hechos en un lienzo? Incluso un niño puede usar colores y hacer que algo parezca bonito Pero se necesita un tipo diferente de paciencia y arte para hacer que una pieza de madera marrón parezca algo exótico Si pudiera, desterraría a ese pintor de este reino El ministro estaba conmocionado, no dijo nada Recogió el mural y fue a la cámara del pintor Allí, escuchó al pintor hablar con su asistente ¿Qué? ¿Ese carpintero ha hecho un mural para colgarlo de una pared? ¿Y además ha tenido la osadía de ofrecérselo al rey? ¡Qué absurdo! ¡Qué aburrido! ¡Y solo tiene un color! ¡Marrón! Se necesita un tipo diferente de maestría y delicadeza artística para hacer trazos delicados en un lienzo Y hacer que los colores cotidianos se vean celestiales en una pintura Cualquiera puede clavar algo en una madera Si pudiera, desterraría a ese carpintero de este reino ¡No! ¡Lo echaría de aquí! El ministro no dijo nada al pintor y recogió la pintura Pero de vuelta en el palacio le contó al rey todo lo que había escuchado ¡Oh, vaya! Artistas tan maravillosos ¿Y piensan tan mal del arte del uno del otro? ¡Es una pena! Llama al arquitecto real Pongamos fin de una vez a esta rivalidad sin sentido El rey tuvo una discusión con el arquitecto real Y luego hizo que el carpintero fuera llamado a la corte al día siguiente Bueno, gracias por venir aquí Es un placer, Alteza Anoche tuve un sueño en el que los espíritus de la naturaleza se me aparecieron E hicieron una demanda a nuestro reino ¿Qué clase de demanda, señor? Quieren que construya un gran salón en honor de la naturaleza Y que lo tenga listo antes del equinoccio de primavera, que es dentro de tres meses He hablado con el arquitecto y dice que el salón se puede construir En ese tiempo Como eres el mejor carpintero de la ciudad Quería que hicieras pilares y arcos de madera tallados Que luego se llevarán al salón para decorarlo ¿Crees que si comienzas hoy, podrías terminar el trabajo en tres meses? Sí, desde luego Será un gran honor, Alteza Bien Entonces vete ahora mismo al taller y empieza a trabajar en los pilares y en los arcos Como desee, Alteza Después el rey llamó al pintor y le contó lo del salón de la reverencia por la naturaleza Quiero que hagas pinturas en las paredes y en el techo de la sala principal Sí, por supuesto Será un honor, Alteza El carpintero trabajó duro en su taller Y el pintor trabajó duro en las paredes y el techo de la sala principal En el día señalado, el rey llamó a todos los nobles del reino Los hermosos y exóticos pilares y arcos del carpintero Se llevaron primero al jardín fuera del gran comedor Y se dejaron en exhibición para que todos los miraran y admiraran ¿Qué le parecen los pilares? Son exóticos Muy hermosos con esos ángeles tallados en ellos Y mirad las delicadas tallas de flores y de animales Esta es una reverencia verdaderamente hermosa a la naturaleza ¿Pero crees que los pilares podrían mejorarse? Su Alteza, parecen perfectos tal y como están Muy bien, por favor síganme al gran comedor Cuando llegaron al salón principal Los nobles y las damas quedaron hipnotizados por las hermosas obras maestras Que adornaban las paredes y el techo de la habitación ¿Os gustan estas pinturas? Estas pinturas tienen que ser las mejores del mundo Cada trazo es una obra maestra en sí misma Mire las diversas escenas de la naturaleza que hay en las pinturas En verdad las pinturas hacen del salón una celebración de la naturaleza ¿Creen que se pueden mejorar? Son perfectos como están, Alteza ¡Bien, sigamos! ¿Y ahora qué pensáis? Dios mío, es increíble el efecto de ambos juntos No tenemos, no, no tenemos palabras, majestad No creo que haya nada que pueda ser tan hermoso como esto Está bien, ¿y qué pensáis del arte del uno del otro ahora? Me doy cuenta de lo que quiere decir, majestad Estaba muy equivocado al pensar que las tallas de madera son una forma de arte más pobre Y yo me equivoqué mucho al pensar que las pinturas no requerían habilidad Ahora veo que sus pinturas son hermosas y han dado un propósito a los pilares y a los arcos Y sus pilares y sus arcos han hecho que mis pinturas ahora sean más hermosas Mis pinturas parecen más hermosas cuando se juntan con sus obras maestras ¡Muchas gracias! Eres un artista maravilloso Y tú también Fue algo muy impropio de dos artistas tan buenos entablar una rivalidad entre ellos ¿No veis que cuando las dos formas de arte se unen se crea auténtica magia? Es mejor que la belleza de cada trabajo por separado Sire, lo lamentamos mucho y nos da vergüenza a los mezquinos que hemos sido Sire, lo sentimos mucho y nos da vergüenza a los mezquinos que hemos sido Desde ese día, el pintor y el carpintero admiraban el trabajo del otro Y se respetaban y se hicieron grandes amigos Al igual que ellos, en lugar de juzgar y degradar a aquellos cuyas habilidades son diferentes a las nuestras Si solo apreciamos lo bueno de los demás y lo usamos para trabajar juntos Seríamos mucho más felices Y el mundo sería mucho más hermoso